nacionalista, cuando no existen naciones como tal, sino la nación española, pues tiene la inmensa desventaja que se puede aprovechar para imponer una lengua en detrimento de otra, para imponer una educación que no le conviene a la propia nacionalidad y para, por supuesto, pasar leyes como la que se pasó hace como un año de disolución de la unidad española. Bueno, yo creo que las desventajas en este país, tal y como está planteada la política, pues suman más que las ventajas.